bendiciones y en esta oportunidad tenemos esta biblia reina valera contemporánea en este color rosado hermoso que es un tamaño de tamaño manual con un diseño así de portada como pueden visualizar con el concepto gráfico un color rosado pero un rosado pastel de la sociedad bíblica y que es una biblia moderna ya que contiene estas ayudas digitales que vamos a profundizar y además trae este tema de canto de color rosado que es muy lindo de ver sí y de tener vamos a ir chequeando este modelo para que ustedes puedan ver qué tal es y cómo pueden visualizar reina valera contemporánea es una versión muy bonita la recomiendo un montón para aquellos que les gusta mucho la pena valera y les moleste quizás un poco el tema castellano en este tema ya es un poco más latino por así decirlo entonces va a ser muy fácil de entender pero es muy enriquecedor una versión de este nivel evidentemente este tipo de biblia posee su antiguo y nuevo testamento ya aquí vamos a comenzar a visualizar el tema de la letra como se ve una letra de tamaño estándar fácil de leer también fíjense cómo tienen los títulos en un color turquesa oscuro muy lindo por lo general es negro pero en este caso vino en esta tonalidad y así que hago un contraste lindo debería apreciar en este modelo de biblia aquí tenemos a samuel fíjense cómo cómo se ve la biblia a la hora de pasar cada una de las páginas y aquí estamos en la parte de los salmos para que puedan ver la estructura recuerden que depende del libro de la biblia pues la estructura va a ser diferente y acá más adelante vamos a adentrarnos ya al tema del nuevo testamento donde vamos a tener una especie de palabra de que sus en rojo pero estas palabras en su rojo en vez de ser rojo van a ser en el color turquesa de la biblia entonces van a tener el contraste del negro y de turquesa que está allí espero lo puedan apreciar cualquier cosa puede tener un momento la imagen para que puedan chequearla y darla con tranquilidad así seguimos pasando para ver qué más nos trae trae el tema de los mapas al final que son muy buenos de tener y de analizar durante todo el proceso de lectura de la biblia inclusive si los pueden aprender a dibujar pues sería una estrategia muy importante a la hora de aprender bueno al final eso fue todo lo de este modelo de biblia totalmente recomendado para todos ustedes igualmente si quieren conocer los otros colores recuerden inscribirnos con muchísimo gusto los entenderemos